El Foro Económico Mundial es tu ventana al mundo este mes de abril. Líderes de todas partes del mundo discutirán la transformación regional en el nuevo contexto global del 16 al 18 de abril en Puerto Vallarta, México. ¿Qué le preguntarías a los líderes en esta reunión del Foro Económico Mundial para América Latina? Esta es tu oportunidad. Pregúntale a un líder. Sube tus preguntas en texto o en video a través de la página de Facebook o de YouTube del Foro Económico Mundial. Pregúntale a un líder. Entra a wef.ch barra Facebook o youtube.com barra Davos y presenta tus preguntas a un líder hoy.